La Pachamama Reempló la voz Y un abrazo largo Pecho y canción Y un abrazo largo Pecho y canción Ella fue Avalancha De huellas De ardor Fue la miel De azúcar Uva y Cardón Fue la miel de azúcar Uva y Cardón Rescató Alfonsina Del amor Del mar Y entre los cantores Es manantial Y entre los cantores Es manantial Ella es la En vela Llanto y tambor Una voz En vela Llanto y tambor Ella fue Cigarra Que vuelve al hogar Su cantar Su cantar Con todos No callará Su cantar Con todos No callará Es manantial Rescató Rescató Alfonsina Del amor Del mar Y entre Entre los cantores Entre los cantores Es manantial Descubre Del mar Descubre 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 Un Descubre Gracias por ver el video.